Que incluso en el entrenamiento previo a la final se habló de la posibilidad que Argentina pudiera jugar con tres defensores, dos laterales jerreleros, tres volantes y dos en homenaje. Incluyendo a Licha Martínez como inicialista. Pero creo que hoy tiene un gran mérito el técnico Scaloni. ¿Poner a Di María contra Cundé? Sí señor, nadie lo esperaba. Me conoce muy bien. Porque no es solo poner a Di María. Le pintó la cara de arriba abajo todo el tiempo que quiso. Va a soñar con Di María el resto de su vida. Porque Di María generalmente que juega. A perfil cambiado. Por la derecha. Claro. Y hoy lo puso por la izquierda. O sea, dijo de los cuatro de la defensa, ¿dónde está el más débil? ¿Cómo esconde? Porque es un gran defensa, pero es central. Generalmente en Sevilla, en Barça, es central. Y bueno, desde allí lo noto. Entonces, decir Scaloni, pero también te cierro con esto Bruno y disculpa que me extendí hoy. No, no, no. Es un gran grupo de trabajo. Llevo un retorno mejor. Es un gran grupo de trabajo porque es Aymar, Ayala, Samuel. Samuel. Y uno ve como consulta las indicaciones. Más allá, o sea, decisiones para un cambio. Y es toda gente en torno a selección que ha jugado en selección. Claro. Y algo más te puede dar de valor agregados. Después no sé si seguirá o no Bruno porque es... ¿Qué puede decir Scaloni? ¿Y ahora qué? Si gane... Final en Maracaná. Que más se viene. Claro. Con Brasil en su cancha. Gane a la mejor selección de Europa que decía que los sudamericanos veníamos atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!